La historia se escribe en la recuerdo A enorme felicidad Y todo se viene Salvar a todos que vemos con valor Parabéns, oh pueblo Y verte en luz de hoy Que vamos adentro Un héroe dormido levantando Atravesemos con decisión Hasta un lejano confín Difícil ser tan simple Mirando fijo sin desfallecer Y los latidos del corazón Quedan en su pecho con ardor Ayer mañana Que se olvidó Volvamos todos a recuperar En la batalla que va a iniciar 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 Un héroe dormido con valor Parabéns, oh pueblo Y verte en luz de hoy Que vamos adentro Un héroe dormido levantando ¡Lo quiero ser tan chido! Atravecemos la prescripción hasta un desalo conmigo Difícil es la chíteres, mirando picos sin desvallecer En los latidos del corazón, en el chupen chocolate Aquel bañar a aquel sonido, probamos todos a recuperar En la batalla de policía Lo dicho es realidad, te digo, no hay que jugar con fuego La tierra es mi planeta, el mejor No tenemos otro, no podemos morir Que eres mi abencio, que me confundaba, de que no se quedó Acabamos todos Canto conmigo Una, dos, tres Atravecemos la prescripción hasta un desalo conmigo Difícil es la chíteres, mirando picos sin desvallecer En los latidos del corazón, en el chupen chocolate Y nos volamos con algo Aquel bañar a aquel sonido Volvamos todos a recuperar En la batalla de policía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!